¿Cómo se siente y cómo ve esta oportunidad de boxeo en Jallalía? Una gran noche para la ciudad de Jallalía, para este casino, este lipódromo que es la historia de nuestra gran ciudad. Y ver este tipo de eventos, que es el primero de muchos que van a traer, es algo increíble. Y de nuevo, muy contento de estar aquí con tantas personas viendo el boxeo por primera vez en muchos, muchos años aquí en la ciudad de Jallalía. ¿Podrá el gobierno de Jallalía, mediante usted alcalde, apoyar un poco más esta situación que se está dando muy positiva para la ciudad? Oh, absolutamente. Creo que los deportes, el arte, la cultura, deben ser parte de una ciudad. Y eso es una de las cosas, o algunas de las cosas que estamos tratando de hacer en la ciudad de Jallalía. De nuevo, una gran noche esta noche, mirando el boxeo, ha sido increíble hasta ahora. Y de nuevo, será la primera de muchas. Muy agradecido a los dueños del lipódromo también por hacer un trabajo increíble a la familia Bruneri. Bueno, muchas gracias alcalde por estar con nosotros en este cortico de la esquina caliente de Miami. Mi programa, mi show, que sale los domingos a las 6 de la tarde, en el cual usted queda totalmente invitado. Un honor siempre. Gracias a ustedes por estar aquí, siempre por tener a Jallalía en su mente. Gracias. Bueno, Julito, ahí estuvo el alcalde hablando de lo que fue el acontecimiento de esa noche. Yo creo que esto fue muy positivo para la ciudad de Jallalía, para el hipódromo y para todos los amantes del boxeo. Bueno, las sorpresas ahora están por llegar. Estuvimos con Sergio Maravilla Martínez, Guillermo Ribondeado, Ramón Garvey. Tú estuviste con Joel Casamayor y todo este collage de entrevistas la van a ver en estos momentos. Observe todo lo que dijeron todos estos grandes boxeadores de hoy en día. Bueno, aquí tenemos en Jallalía al amigo mío, número uno, campeón cuatro veces mundialmente, Joel Casamayor. ¿Cómo ves esto esta noche, Joel? Bueno, para mí es un orgullo que vuelvo a pagar el boxeo para Miami y que nosotros los cubanos somos un buen empleado. Y queremos que esta carrera vengan 20 más. Hoy me hacen un homenaje a mí, que me merece con razón y estoy contento con mi gente de aquí en Miami. Hace unos cuantos años que nos conocimos y seguimos siendo mí y usted sigue siendo mi campeón hasta que nos moramos luego. Seguro así, güey, y siempre así, porque usted ha sido una buena persona y usted sabe boxeo, usted sabe lo que hay. Que viva Guantánamo. Que viva Guantánamo, viva el boxeo de Cuba. Campeón cuatro veces en el mundo, Joel Casamayor. Ramón Garvey, una de las grandes personalidades del boxeo. Muchísimos años en el exilio. Ramón, unas palabras para La Esquina Caliente de Miami, nuestro show de boxeo único en el sur de la Florida. Bueno, un saludo principalmente a toda la gente de Miami, a los cubanos. Y todo bien, tranquilo. Un saludo para todos, para La Esquina Caliente. Ya tú sabes. Estás aquí, en este cartel, en Miami, en Hialeah. ¿Qué tú crees de la cartelera que se haga más? No, no. Han habido peleas buenas. La cartelera está buena. Una pregunta que quisiera hacerte como conocedor del boxeo. ¿Canelo o Lara? Lara. ¿Por qué Lara? Más boxeo, más boxeador. Mucho más boxeo. Lo que hace falta nada más que tener la condición para los dos cerrados. Mayweather, Michael Mayanna. Ya tú sabes, eso lo sabe todo el mundo. Es mejor. ¿Quieres decir la comada al público cubano? No, al público cubano que no se desesperen que el boxeo de Cuba también va a tener un lugar, también el boxeo profesional, como lo tienen los americanos, los mexicanos. Nosotros también vamos a poner el nombre de Cuba también en alto. Gracias, Ramón Garvey, una personalidad del boxeo que todo el mundo quiere y admira. Bueno, aquí con Guillermo Rigondeo en la esquina caliente de Miami. Una personalidad doble campeón olímpico, campeón del mundo. Hace un año se cumplió aquella gran victoria contra Nonito Donaire. Gracias por estar en el programa. Yo te quiero muchísimo. Respeto para ti y para la gente que te admira y que te quiere. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás entrenando hoy en día? Bueno, ya empezamos la preparación. Estoy en el gimnasio en el Doral con Jorge Rubio. Y estamos ya casi al 100%. O sea que no tengo problemas con el peso. El viaje a China es un viaje largo. ¿Qué esperas? Esperamos el nocao, 12 rounds. ¿Cómo vas a pelear? Bueno, ya que es una preparación bastante larga, voy a defender todos mis títulos y bueno, que todo el mundo vea por HBO2. Mi trabajo, lo que siempre hacemos y todo yo sé que va a salir bien al 100%. Yo sé muy bien que a ti prácticamente cuando te retires quieres abrir un gimnasio de dulceo. Eso mucha gente no lo sabe porque te gusta entrenar. Eres un fiel entrenador, prácticamente tú mismo te haces tu preparación física. Ya llevas muchos años en esto. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, pues pensamos que podamos abrir el gimnasio pronto. Tu chamaco, que yo siempre lo veo, que tú sabes que él entrena duro también, igual que yo. Y bueno, ese va a ser el primero que va a estar en mi gimnasio ahí. Bueno, eso es, para mí sería un orgullo y un placer. Río, muchas gracias por la oportunidad. Este show es de una hora, la esquina caliente en Miami, es el único en el sur de la Florida que habla de dulceo para los cubanos y para los latinos también, por supuesto, claro que sí. Pero sobre todo para ustedes. Si algún día tienes la oportunidad de estar con nosotros en el estudio y grabar, sobre todo lo que ha sido tu carrera en Cuba y aquí, pues ahí tienes las puertas abiertas. Bueno, nosotros siempre estamos en la mayor disposición. Tú sabes que tú nos conocemos hace rato y bueno, sin ningún tipo de problema, estamos ahí para lo que sea. Seriamente, yo te dije que iba a hacer mi trabajo y lo hice. As I told you before, I told you I was going to do my job and I did it. There was some booing from the crowd. Boxing purists will love this, but it's not for everyone. What do you have to say for the people who look at this and say, not for me? The people that saw this fight, the people that know boxing, saw that it was a very good fight, there was quality and I did them, I did, made him look the way he looked, which was bad and I looked great. You did look great and you did it against the kinpin of the division, one of the best pound for pound fighters in boxing, a guy who's been just destroying weight classes. How did you do it? Bueno, ustedes lo vieron, el bolseo, los movimientos se frustró y ya vieron lo que pasó, ya no pudo, con un golpe no se gana la pelea. Sergio Maravilla Martínez, para mí es un placer tenerlo. Bienvenido, gracias por estar en Hialeah, en Miami. La presencia tuya aquí hoy es fundamental para el crecimiento del bolseo. A lo mejor no sabes lo que significa, pero sí, es muy positivo que estés aquí, que mucha gente sepa que estás aquí. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, primero dar las gracias por la invitación, dar las gracias por tus palabras y gracias a todo el público por el recibimiento tan bonito que me dieron, ¿no? Es muy cálida la gente y creo que todo lo que se puede aportar para el boxeo y para los boxeadores, pues bienvenido sea, ¿no? Y si soy yo y sé que puede aportar el granito de arena, pues que cuenten conmigo siempre. Sabemos que has tenido varias lesiones en peleas pasadas y ahora vas contra Miguel Ángel Cotto. ¿Cómo va la preparación? ¿Te has recuperado? Sí, la recuperación es total, plena y estoy en la semana de descanso ahora. Justamente llegué esta semana desde Madrid y comienzo los entrenamientos el próximo lunes. Estoy con muchísimas ganas, con muchísima motivación y el cuerpo con muy buena recuperación. La verdad que muchísimo mejor de lo esperado incluso. Hay muchas personas que creen que Sergio va a llegar un poco disminuido a esta pelea por esas lesiones. ¿Qué le puede decir Sergio a esas personas que no están creyendo en ti hoy en día? Pues que si apuestan por cuántos se van a equivocar y van a perder dinero. Yo estoy en una excelente condición y lo fundamental de esto es que el cuerpo está respondiendo y tengo una gran motivación, una grandísima motivación. Y voy a llegar más enchufado, más metido en pelea que nunca. Así que estoy dispuesto, voy a darlo todo para ganar por knockout. Como dije, antes del noveno asalto la pelea se va a terminar. Gana un coterráneo tuyo, Matisse, la semana pasada contra John Molina. Y esta semana viene otro coterráneo tuyo, el chino Maidana contra Floyd Mayweather. ¿Cómo ves esta pelea? Es una pelea muy difícil, pero apuesto todo por el chino yo, como argentino que soy, porque es un boxador que lo da todo. Ganando, perdiendo, recuerdo combates como con Eric Morales, que fue una grandísima pelea, peleas como con Amir Khan, que le tocó estar en la lona y levantarse casi de la tumba y hacer una grandísima pelea. Después ganarle a Bron, como ganó, pues es un boxador que, Maidana es un boxador que siempre se puede apostar por él. Se está enfrentando al mejor, al mejor de todos los boxadores de las últimas décadas. Y por supuesto el favorito es Mayweather, pero vamos que yo apuesto por Maidana siempre. Como argentino que soy y como colega de él, la verdad que apuesto todo por él. Como seguidor de él también. Para mí ha sido un placer. Te mando un cordial saludo de parte de toda la comunidad cubana de aquí, del sur de la Florida, los argentinos. Aquí tienes uno delante que es parte de lo que es la producción, Rodrigo, y de todos los latinos en general. Gracias por estar aquí con nosotros en el sur de la Florida, en Miami y en Hialeah. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están mirando, a todos los televidentes y como dije, gracias a todos los presentes que me dan esta bienvenida muy caridad. Muchas gracias. Gracias.